Bueno David, nos pasamos la vida buscando la felicidad y me doy cuenta de que en muchas ocasiones cuando pregunto a la gente qué es la felicidad no sabemos definirla y realmente lo que yo creo es que la felicidad es como un medio o un transporte para alcanzar una vida plena o para disfrutar en plenitud de nuestra vida y quizá dirigirnos hacia un propósito. Lo que sí está claro es que existen herramientas para trabajar sobre esa felicidad o para utilizar la felicidad como camino y la inteligencia emocional es una de ellas. Es un placer estar contigo hoy aquí porque eres un experto en esta materia y me gustaría que te presentes un poco y que hablemos sobre esto. Muchas gracias David. Gracias a ti lo primero por la oferta, la posibilidad de charlar un rato sobre creo que un concepto muy interesante y creo que lo has definido muy bien. Es esa búsqueda continua que tenemos hacia la felicidad y cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar precisamente a ir trabajando en ella porque como bien dices la felicidad no debería ser el fin sino más bien un medio, un medio para vivir, para vivir como nosotros queremos vivir. Entonces la felicidad sería ese síntoma de que estás siendo como realmente queremos no la búsqueda como tal de la felicidad. Y ahí juega un papel muy interesante la inteligencia emocional. Cuéntanos un poco qué es David y por qué estás aquí hablándonos de inteligencia emocional. Bueno, pues yo creo que como la mayoría empezamos a buscar cosas que creíamos o que teníamos como algo totalmente claro o definido y cuando las cosas no son como creemos se producen rupturas o se producen movimientos o sacudidas en nuestra vida. Entonces yo estoy aquí por sacudidas en mi vida porque se producen cosas diferentes a como tú creías que eran y eso hace que te plantees y te replantees la vida y a partir de ahí surge este David que hoy está aquí que es diferente al que ha existido o vivió hace 10 años porque esto donde estoy ahora mismo tiene una historia y es una historia de hace más o menos unos 10 años 10, 12 años más o menos que es cuando se producen una serie de movimientos en mi vida que me hacen replantearme lo que yo entendía que era lo que era vivir o lo que era tener una serie de estructuras de cómo quería vivir yo mi vida. Esa sacudida hace que me replantee y diga ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida? es por aquí por donde quiero seguir los próximos 10, 15, 20 años y me doy cuenta que era. Y a partir de ahí empieza un trabajo de búsqueda, un trabajo de encontrar qué es lo que realmente quería hacer qué es lo que realmente, dónde quería estar, dónde quería vivir. Y ese movimiento me hace encontrar el coaching, me hace encontrar la PNL, la programación neurolingüística y me hace encontrar la inteligencia emocional. Y a partir de ahí me especializo en eso precisamente. Empiezo a estudiar, me certifico y trabajo en ello. Y eso es lo que me hace estar donde estoy hoy. Esos movimientos que me gustan a mí mucho realmente creo que no te hacen especial, David. Es decir, tengo la sensación de que son las señales que el universo permanentemente nos está enviando simplemente que de manera afortunada o por el esfuerzo que tú hayas hecho en detectar esas señales has dicho, va, esto es para mí. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que es una constante en el ser humano de que esas señales nos están llegando. Hay veces que tenemos un nivel de conciencia más o menos alto para pillarlas, ¿no? Pero las señales están ahí, ¿no? Es eso, ¿no? El universo siempre está mandándonos señales, ¿no? Lo que pasa que, como bien dices, hay veces que no estamos preparados para ver esas señales, ¿no? Y entonces, pues no las vemos. Y otras veces, de repente decimos, ¡ahí va! ¡Qué gran señal acabo de encontrar! Y llevaba ahí la señal puesta desde que hacían y se mueve, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Eso es. Está muy bien eso también porque a veces hay situaciones en las que digo, ¡joder! Si es que he hecho esto tal, pero realmente es que quizá no es el momento, ¿no? Entonces, es cuando el alumno está preparado para recibir esa información. Y eso nos pasa también en el proceso al revés. Es decir, cuando tú estás en una sesión de coaching como coach y le muestras un espejo simplemente a tu coach y a la persona que tienes enfrente, a veces esa persona no lo ve. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que no está preparado para verlo y no podemos seguir insistiendo en enseñarle ese espejo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces tenemos una herramienta interesante que es la inteligencia emocional y la pregunta clave es, ¿qué es la inteligencia emocional? Y me gustaría que la desarrollemos de manera que la entienda cualquiera también. Vale. Pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, agrupar varias teorías. Porque hay muchas teorías, hay mucha gente hablando de inteligencia emocional, te lo encuentras en mil sitios, está de moda hablar de inteligencia emocional, pero no queda muy claro si todo el mundo entiende lo que es inteligencia emocional o no. Entonces, vamos a empezar con la primera definición, quizá la más conocida, que es la de Daniel Goleman, que parece que es la persona que más ha hecho por que se divulgue lo que es la inteligencia emocional. Entonces, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para, primero, reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones. ¿Para qué? Para enfocarnos hacia un objetivo deseado, lograrlo y además comunicárselo a los demás. O sea, fíjate que de cosas interesantes. La primera es ser capaz de reconocer las emociones. No estamos preparados, la mayoría de la gente, para reconocer las emociones. No nos han enseñado, por desgracia, en el colegio a saber lo que es una emoción y cómo nos afecta esa emoción. La segunda parte, todavía más interesante, es aceptar las emociones. Es decir, cuando estamos enfadados y alguien nos dice, ¿estás enfadado? Y tú dices, no, no, no estoy enfadado. Pues eso, eso, ¿no? Aceptar que sí que estás enfadado en ese momento. Y luego, canalizarlo. ¿Qué significa canalizar? ¿Es controlar? ¿Es acortar? ¿Es conducir, reconducir? Pues no, es gestionar las emociones porque las emociones no se pueden controlar. Por eso es canalizarlas, por eso es como una fuente de agua. La fuente de agua no se puede parar, no se puede cortar y ponerle una barrera porque tarde o temprano va a saltar. Entonces, la única manera de trabajar con las emociones es canalizarlas, ¿no? Ayudarnos de esas emociones para que nos lleven hacia donde queremos ir, como si fuese un río, ¿no? Oye, David, me parece muy interesante eso que dices, controlar, ¿no? O sea, en el día a día se escucha muchas veces lo de tienes un enfado, una discusión, gritas, pero, joder, hay que controlarse. Y realmente no es esto de controlar, sino de, como dices tú, canalizar. Y me gustaría que pongamos un ejemplo en el día a día. O sea, yo estoy en el supermercado, alguien se me cuela en la cola barbarada, yo también llevo prisa y me enfado, pero como eres buen chaval, no digo nada y me como ese enfado y me marcho de allí disgustado. ¿Cómo aplicamos las fases aquí para entender? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues sería eso, ¿no? Lo primero es identificar esa emoción, es reconocer esa emoción, que estás enfadado. Ese enfado surge de algún sitio. O sea, cualquier emoción siempre es un síntoma. Es decir, se produce porque hay un desequilibrio en algo que para ti debería estar equilibrado. En este caso, si lo asociamos a esta situación concreta, es que se produce una injusticia, ¿no? Es decir, alguien se ha colado, ¿no? Entonces, eso te genera a ti una sensación de impotencia o de enfado, precisamente porque se está produciendo esa injusticia, ¿no? Entonces, lo primero sería reconocerlo. Estoy enfadado. Esta situación me ha generado un enfado. La siguiente sería aceptarlo. Es decir, no pasa nada. Estoy enfadado. Sí, socialmente no debes enfadarte, tal, lo que tú quieras. Pero la realidad es que este momento, lo que se ha producido, ha hecho que yo me enfade. Ahora, y lo más importante es, ¿cómo lo canalizo? Y es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este enfado? Y esa es la pregunta. Es, ¿hablo con ese chaval? ¿Paso de eso y no hago nada más? Pero, ¿sí que realmente dejo que se vaya el enfado? ¿O qué hago con ese enfado? Cada persona es la que debe decidir cómo hacerlo. Hay una frase que utiliza mucho Paco Juste, que tú conoces bien, que dice algo así como, enfadarse es fácil, todo el mundo lo hace. Lo difícil o lo complicado es hacerlo en el momento concreto, con la persona adecuada, con la intensidad concreta y con la duración concreta. Eso es inteligencia emocional. Eso es inteligencia emocional. Es decir, me enfado, sí, me enfado la dosis concreta y lo canalizo, lo acepto y lo canalizo, porque si no lo canalizo, se queda adentro, se queda y con la siguiente se acumula y se va acumulando, 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 hasta que se genera una carga emocional, hasta que hace como un volcán, de repente hace boom y explota, y explota de la manera menos útil para nosotros. Cuando explota ya está descontrolado. Claro, se descontrola y entonces, vale, sí, sí, no, es que he tenido una mañana, ha sido horrible porque me ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero si cuando te pasó lo primero, hubieses gestionado eso y lo hubieses dejado llevar y que se fuese, que se disolviera, pero al no disolverse, al acumularse e ir generando ese magma que va creciendo, 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 hasta llegar, pues eso, a saltar el volcán. Sí, sí. Qué bien, oye, pues ahora, al decirme esto, el otro día me pasó algo, porque claro, poniendo el ejemplo del supermercado, sería como desde el miedo, ¿no? Sin embargo, no, perdón, desde el miedo, desde el enfado. Desde el enfado y el miedo, ¿no? Sí. El otro día, iba en el coche conduciendo con mi hijo al lado y de repente, bueno, casi me abordó, porque realmente se acababa el carril por el bargen izquierdo, un coche que se le acababa el carril, se metió, bueno, y el caso es que me asustó y mi respuesta a ese miedo, luego me di cuenta, porque fue miedo, porque él pitando, yo en ese momento interpreté que yo había hecho algo que no estaba bien y luego cuando más adelante me di cuenta, era él, que se le acababa el carril, venía muy rápido y necesitaba incorporarse y bueno, entonces su solución fue pitar y meter el coche y tal, bueno, desde mi miedo, porque me asusté en ese momento, reaccioné de manera agresiva, pitándole, gritándole, quiero decir, ¿cuántas son las emociones que debemos de canalizar, gestionar o entender? No es solo el miedo o el enfado. Bueno, hay muchas teorías sobre emociones, ¿no? sobre cuántas emociones hay y demás, ¿no? Quizá lo primero sería definir qué es la emoción, ¿vale? La emoción es una reacción fisiológica, química, ¿vale? Que lo que hace es darnos a entender que algo ha cambiado, que algo ha roto nuestro equilibrio, el equilibrio tanto interno como externo. es como un chivato que nos está diciendo que algo ocurre, ¿vale? Entonces, la emoción sirve para una cosa, que es para adaptarnos inmediatamente al medio, para devolvernos otra vez el equilibrio. Entonces, esa emoción lo que sirve fundamentalmente es para ayudarnos a sobrevivir, ¿vale? O sea, ¿solo es una información? Solo es una información y ese es el error que se suele cometer, que es decir, hay emociones negativas y positivas. No, las emociones no son negativas ni positivas, son simplemente información. Luego, hay un proceso mental y ese proceso mental, que es el pensamiento, es la que lo convierte en otra cosa, que es lo que nosotros llamamos sentimiento, ¿vale? Y ese sentimiento sí puede ser positivo o negativo, pero la emoción como tal básica no es ni positiva, ni negativa y por eso tampoco es controlable, porque es algo que surge sin posibilidad física, porque esto neurocientíficamente está estudiado, no hay posibilidad física de controlar esa emoción. Luego, una vez que pasa por el pensamiento, sí podemos regularla o canalizarla, ¿no? Que es un poco la idea. Entonces, en este caso concreto que tú hablas, nosotros o yo por lo menos en base a lo que he estudiado, se definen una serie de emociones básicas, ¿no? Que son las que con las que luego se pueden ir montando diferentes sentimientos y emociones, ¿vale? Esas emociones básicas son básicamente seis, ¿vale? y esas seis emociones luego, que es lo que te ha pasado a ti, están reguladas socialmente. O sea, lo lógico es que alguien no muestre miedo en la sociedad. Está como mal visto mostrar miedo. Entonces, lo tapas con otra emoción, en este caso con el enfado o con la ira, ¿no? Entonces, en este caso que tú acabas de poner, hay dos emociones, una básica que es el miedo y otra que está por encima cubriéndola para evitar que socialmente puedas ser criticado. Porque si tú muestras que tienes miedo, normalmente en nuestra sociedad queda como que eres una persona débil, ¿no? O que eres una persona vulnerable, ¿no? con lo interesante que es ser vulnerable en este momento. Claro. Pero bueno, entonces, eso nos ha enseñado socialmente que hay que taparlo con otra emoción que pueda estar mejor vista. En este caso, el enfado. Entonces, las emociones, tal y como las vemos o las hemos estudiado, te decía, son seis, que son básicamente la alegría, la tristeza, la ira, la ira o el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco. Esas son las seis emociones. Y esas son las básicas. Normalmente surge siempre una de ellas y luego con nuestro pensamiento se genera un matiz de esa de esa emoción. Bien, porque socialmente estamos acostumbrados a que eso se defina de una manera concreta o bien porque la graduación que nosotros hacemos de esa emoción hace que se convierte en una emoción más grande o más pequeña. fíjate, con el pensamiento podemos hacer que esa emoción se aumente aún más o se reduzca. O sea, que donde podemos trabajar es en el pensamiento, porque claro, si el pensamiento lo tenemos compuesto de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de la información que recibimos y tal, ahí tenemos un cacao de cojones. Ahí está. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. ¿Y cómo puede saber alguien que nos esté escuchando ahora y diga, ostras, qué interesante. ¿Y cómo sé yo si soy o no inteligente emocionalmente? ¿O si tengo un área de mejora? Entiendo que todos la tenemos, ¿no? Buena pregunta. A ver, todos tenemos inteligencia emocional, lo que pasa es que la tenemos más grande o más pequeña, ¿no? Y el tamaño aquí sí importa. Aquí el tamaño sí importa, efectivamente, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene una buena inteligencia emocional o una inteligencia emocional alta, ¿no? Pues cuando gestiona bien sus emociones, cuando te das cuenta que sus enfados son cortos, son reducidos, están muy bien dirigidos, cuando muestra todas las emociones, cuando no oculta que pueda sentir tristeza o no oculta incluso que pueda llorar, ¿no? O no oculta la alegría. Esas cuestiones que hacen que realmente te des cuenta de que esa persona tiene una buena inteligencia tanto hacia sí mismo como hacia afuera. Porque tomando una teoría muy interesante que es la de Howard Garner. Howard Garner fue un es, perdón, un científico que además ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales precisamente por su teoría, la teoría de las inteligencias múltiples. Él viene a decirnos básicamente que no existe una única inteligencia, sino que existen múltiples inteligencias. La inteligencia que nosotros conocemos o que siempre hemos definido como inteligencia es la que él denomina inteligencia racional o inteligencia matemática. Pero aparte de esa inteligencia racional o matemática hay otras ocho inteligencias que son la inteligencia kinestésica. La inteligencia kinestésica es aquella que tiene que ver con el tacto, con la coordinación, con el movimiento, pero también tiene que ver con el olfato y con el gusto. ¿Quién tiene una inteligencia kinestésica alta? Pues los deportistas, los artistas de movimiento, los que hacen performance y demás historias, o gente como un cocinero tiene también esa inteligencia kinestésica. Luego hay otra inteligencia como es la musical, la gente que es capaz de leer las partituras de una manera casi intuitiva, o que escucha la música y sabe perfectamente o es capaz automáticamente de replicarla. Esa inteligencia musical es la que tienen los músicos en general, pero también está la inteligencia lingüística, que es la que tienen los escritores, por ejemplo, que son capaces de desarrollar y de enriquecer de una manera increíble una historia. También está la inteligencia espacial, que es aquella que tienen los arquitectos o que tienen los diseñadores, que son capaces de inmediatamente saber dónde está el norte, por ejemplo, e identificarte cómo va a quedar una estancia al darle una vuelta o al meter tal planta o al meter tal cuestión. Y luego está otra que es la inteligencia ecológica. La inteligencia ecológica tiene que ver con las ballenas con la extinción de ballenas o con el medioambiente, pero tiene que ver más con cómo me siento yo, cómo se sienten todos alrededor y cómo encontrar la forma en la que todos salgan ganando, en la que todos, todo mi alrededor, todo mi ecología, todas, mi medio, mi entorno se beneficia. Eso da lugar a las otras dos inteligencias interpersonal e intrapersonal. Que esto tiene que ver con ser ecológico con el interior y con el exterior también, interpersonal, intrapersonal e interpersonal. Efectivamente, pero todas las inteligencias, la musical, la lingüística, la racional, todas tienen que ver con intrapersonal o interpersonal. Bien. Eso es lo interesante porque lo que Gartner refleja es que esas inteligencias pueden ser interpersonal o intrapersonal. ¿Vale? Y la unión de ambas conforma la inteligencia emocional. ¿Vale? Entonces, dentro de la inteligencia intrapersonal sería aquellas... Se trata fundamentalmente del autoconocimiento, es decir, conocerse a sí mismo y cómo eso nos afecta y cómo nos aceptamos de nuestras propias emociones y sentimientos. La autorregulación que tiene que ver con eso, con cómo regulamos esas emociones que nos afectan y evitar, por ejemplo, el desbordamiento emocional. ¿Vale? Y luego está la automotivación que es cómo somos capaces de impulsarnos para hacer cosas a través de esas emociones también. ¿Vale? Eso sería la inteligencia intrapersonal. ¿Vale? Y con respecto a la inteligencia interpersonal es cómo detectamos en los otros esas emociones y cómo somos capaces de relacionarnos para que se produzca un intercambio adecuado, una comunicación adecuada, una gestión adecuada de lo que estamos haciendo. Y la unión de las dos forma la inteligencia emocional. Antes hablamos de que esto nos lo deberían enseñar pronto, ¿no? ¿Cuánto de pronto es viable? Yo digo esto lo tendrían que enseñar en el cole antes que los ríos, ¿no? Respetando toda la inteligencia académica. Creo que, bueno, pues yo he visto a lo largo de, o sea, me he fijado, ¿no? A lo largo del proceso con mi hijo y decir, claro, es que no lo pensé en mí, pero cuando un niño se enfada con otro en un patio, si no sabe qué está sucediendo, o sea, ¿cuándo crees tú que se debería de empezar? Pues, en principio, a partir de los 6-7 años es más que suficiente y es más que útil en ese momento porque es cuando el niño está empezando a crear su personalidad. Entonces, es un momento muy interesante porque es una herramienta súper útil. Es como el manual básico, ¿no? No tenemos ese manual que nos dice que si ocurre tal cosa va a hacernos saltar de esta manera o si ocurre esta otra va a hacernos esto, ¿no? Saber todo eso, imagínate lo que supone, ¿no? Es como de repente, imagínate estar en un coche y tener un cuadro de mandos lleno de mil sensores y cuestiones y no tener un libro ni instrucciones. Cuando un sensor se pone a parpadear, no saber qué es lo que está pasando y continuar con el vehículo hacia adelante. Y si es una rueda lo que está pinchado, imagínate continuar con una rueda pinchada sin saberlo. ¿Hasta qué punto es importante la inteligencia emocional? Eso es lo que nos enseña a que eso que está ahí, que está parpadeando es una rueda pinchada y que si no hacemos algo nos vamos a estrellar, nos vamos a dar un golpe considerable. Te voy a hacer una pregunta así como simpática por llamarla de alguna manera. Claro, imagínate que de repente bueno, yo entiendo que si los colegios implementaran a partir de los seis años todo esto, bueno, yo lo veo como ventaja, lo que pasa es que en una década o dos quizás, perdón, en una generación o un poco más, de repente habría un cambio social muy grande, ¿no? Que no sé si es tan interesante a nivel a nivel sistema, a nivel si es ventajoso pero no sé si es tan interesante porque claro, imagínate en un supermercado en el que el 90% de la gente sabe gestionar un enfado o con el tráfico que el 90% de la gente sabe gestionar un partido político o a la hora de votar o a la hora de... Sabes que aquí hablamos de emprendimiento y también un poco de tema profesional tú además de ser emprendedor en este mundo además eres parte de la empresa privada entonces conoces los dos mundos, ¿no? Antes cuando te he escuchado hablar de la inteligencia interpersonal luego lo podemos desarrollar cómo de importante sería a la hora de enfrentarse al emprendimiento que tú bien conoces pero me gustaría que hablásemos de algunas ventajas que tendría trabajar igual que en el colegio a los seis años pues no sé que cuando tú entras en una empresa a trabajar pues que ya sea una parte de esto claro que uno venga como cuando te dicen hay que venir meado de casa pues que te digan hay que venir motivado de casa y que sea algo de cada uno y una responsabilidad de cada uno claro piensa que con una buena inteligencia emocional o con una inteligencia emocional adecuada lo primero es que vas a conocerte a ti mismo y vas a saber cuáles son tus límites dónde dónde estás de tal forma que las cosas tan simples como ocurren en un trabajo normal que son los conflictos diarios que ocurren con un cliente con tu jefe con un subordinado porque no ha entendido bien una información porque no no ha comprendido una historia pero tú crees que hay un malentendido o crees que está pensando sobre ti porque no sé todo eso desaparece no existe nada de eso porque comienzas a entender cómo son las personas cómo te puedes comunicar con la persona de la manera más eficaz y sobre todo que las cosas que ocurren en tu entorno te afecten lo justo y no más allá que desaparezcan las cargas emocionales el estrés que tu capacidad para gestionar el enfado situaciones complicadas porque ya en sí el entorno laboral tiene sus complicaciones que solo tengan que ver con eso y que una vez que termines tu trabajo tú tengas tu vida y puedas vivir tranquilamente o sea es tan interesante como sentimientos como la envidia o sentimientos como la vergüenza sentimientos como la crítica el sentirte en un momento dado minusvalorado esas cosas primero se gestionan de una manera muy diferente rápidamente eres capaz de entender lo que está pasando sobre todo lo que te está pasando a ti y a partir de ahí poner las medidas para que eso no ocurra y si sigue ocurriendo que puedas tomar la decisión de salir o de enfrentar o decidir qué hacer con ello eso es fundamental y eso te lo permite la inteligencia emocional fíjate hablamos del tema empresarial me gustaría que porque claro podemos aplicar ahora a hablar contigo me doy cuenta de que podemos aplicar tu conocimiento a un montón de partes tanto del emprendimiento así que si tú me lo permites me encantaría que otro día hagamos algún vídeo más específico de estas cosas una de las cosas claves por ejemplo es el burnout o el queme laboral que está reconocido como como enfermedad desde no sé si desde el 2020 bueno no sé 2019 me parece 2019 sí exactamente en 2020 en 2000 y algo se reconoció como un como como un problema pero ya está reconocido como enfermedad y de eso me gustaría ver en otro momento pero entro en internet y sin buscar mucho una de las una de las primeras cosas que veo aquí el 43% de los profesionales en España sufre burnout por situación laboral el 59% de los empleados confirman que tienen dificultades para desconectar del trabajo claro nuevamente aquí es como lo que hablamos antes del sistema fíjate lo que pasa que aquí ya no creo que ninguna empresa tenga un interés de que su gente esté quemada o esté o esté mal no lo creo y claro me parece muy grave porque cuando el 59% de los empleados se marchan no consiguen desconectar el trabajo se llevan todas esas mierdas a su entorno familiar a su entorno de amigo al supermercado al coche y son muchas horas o sea al final como decíamos al principio la búsqueda de la felicidad pues coño si puedes hacer una mejora hazla en una parte que tenga mucha cuota dentro de tu día y el trabajo tiene mucha cuota dentro de nuestro día porque al final dormimos una serie de horas pero nos pasamos casi la mitad del día bueno en el trabajo entonces ¿cuáles crees tú que serían las principales piezas o los principales pasos que se podría dar para aplicar inteligencia emocional en el trabajo? pues creo que lo fundamental es lo primero el conocimiento o sea es necesario generar algún tipo de aprendizaje que realmente te muestre qué significa cada emoción y cómo te afectan a ti esas emociones no olvidemos que las cargas emocionales las principales cargas emocionales no es más que la acumulación de diferentes situaciones que no has sabido gestionar entonces cuando se produce el estrés cuando se produce esa sensación de angustia de ansiedad incluso son producidas por una inadecuada gestión emocional si somos capaces de lo primero conocer cómo nos afecta nuestro día a día cada situación y dónde podemos ir cambiando canalizando esas esas emociones podemos empezar a trabajar o sea que la primera parte sería un conocimiento ¿vale? conocimiento de esas emociones y de cómo nos afectan luego sería un aprendizaje en el sentido de experimentar es decir ir poco a poco experimentando y viendo cómo somos capaces de gestionar ¿para qué? para en definitiva llegar a generar hábitos que nos den esa gestión emocional diaria o sea que sea algo totalmente al final casi automático ¿no? es decir que cada vez que se produce una situación en la que una emoción nos embarga pues que seamos capaces de gestionarla si necesita una gestión o incluso en cierto modo canalizarla para que para que se alivie esa carga ¿no? o sea en la vida podemos actuar de manera proactiva o reactiva ¿no? y creo que somos más de reaccionar en lugar de ser proactivos ¿de quién crees tú que es la responsabilidad? porque yo cuando sé que existen estas herramientas o las veo ahora puede pasar que alguien diga joder ya pero es que mi empresa no me pone un coach o no me pone un psicólogo esa es la gran excusa ¿no? o sea que creo que al final es un trabajo de ambos o sea que la empresa lo facilite pero si la empresa no me facilita un curso de inglés si yo quiero hablar inglés claro es que es tan básico lo que estamos hablando que parece mentira que tengamos que estar ahí es decir debería ser algo que estuviese casi desde el principio con nosotros es como que alguien nos entregara el manual el manual de la vida de cómo de cómo llevarnos a nosotros mismos ¿no? entonces si alguien no te lo da el único responsable de que no lo tengas eres tú al fin y al cabo y esa es la la más cruda realidad responsable significa la habilidad para responder entonces ¿y ahora alguien que nos escuche y se esté cabreando con esto que estamos diciendo que estás o sea ¿qué sucede? porque puede pasar ¿no? que alguien diga que esté quemado que esté en este y diga a mí con que no sé qué sin empresa o tal o cual hay dos opciones o cambias o aceptas así de fácil no hay más si te quedas en el medio que es la queja no vas a estar en ningún lugar la queja normalmente es esperando que cambien los demás pero ¿y si no cambian? es algo que te afecta a ti entonces ¿por qué tienen los demás que cambiar? ¿por qué tienen que darse cuenta siquiera de que necesitan cambiar? nos conocemos a alguien que está quemado en esa parte laboral aquí estamos hablando de algunas herramientas es decir esto no es la varita mágica y en muchas ocasiones cuando estamos ahí quemados a mí esto me ha sucedido cuando estamos quemados vemos varias opciones ¿no? bueno pues emprender es una de ellas ¿vale? entonces si yo pienso en dejar esta parte esta situación laboral en la que no estoy a gusto en la que no quiero estar y quiero cambiar esto nos da la posibilidad de volver como a la escuela y dices vale pues ahora que voy a emprender ¿por dónde empiezo? para mí y esto es mi experiencia y es algo en lo que creo profundamente a la hora de emprender los cimientos son el autoconocimiento y el desarrollo personal que son los cimientos pero que luego marcan una línea que tiene que ir en paralelo con todo lo que desarrolles porque esto es un viaje de no parar ya sé que son las hierbas quizás pero para mí es así entonces cuando vas a emprender creo que aquí es una de las partes claves ¿no? es decir vale pues yo me planteo que dejo de soñar de que un día me echen o dejo de soñar que un día de repente me toco la lotería digo vale pues a lo mejor voy a emprender ¿no? entonces creo que una de las partes fundamentales para considerar que ya es el momento de emprender es decir vale como me voy a tener que autoconocer o como me voy a tener que conocer empiezo desde aquí desde este peldaño en el que ahora mismo estoy pues a lo mejor quemado o jodido del trabajo o veo que no que no me veo diez años más aquí entonces creo que aquí es la parte donde empezar ¿no? ¿qué debe de hacer alguien que pretende emprender que teóricamente no ha indagado nunca en esa parte de inteligencia emocional o desarrollo personal? ¿por dónde puede empezar? pues debería empezar por como bien lo has dicho por conocerse a sí mismo y para eso lo suyo es que busque las opciones de cualquier tipo de taller o cualquier tipo o cualquier tipo de libro que le abra hacia el interior el cambio siempre es una ventana o una puerta que abre hacia adentro es decir debe ser algo que iniciemos nosotros que parta desde nuestro interior y si tiene que partir desde nuestro interior tenemos que conocernos a nosotros mismos es necesario que nos conozcamos como bien dices porque sin eso es saltar al vacío saltar a un vacío en el que ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar tú qué herramientas tienes en ese salto al vacío tienes un paracaídas tienes una escalera tienes una cuerda tienes un avión tienes una colchoneta abajo que te va a permitir volver a saltar hacia arriba eso es construir hacia ese salto como bien dices estamos en un peldaño y si queremos avanzar ese salto si queremos dar ese salto hacia arriba y que no sea hacia abajo tenemos que tener esa visión y esa visión solo se consigue de una manera que es con el conocimiento con el conocimiento de uno mismo primero de qué es lo que quiere realmente en su vida y cuál es su propósito entramos ya en un montón de cosas pasión propósito interés el conocido ikigai es decir que hay muchas cosas ahí es un viaje de autoconocimiento para empezar y a partir de ahí de gestión de eso que tienes de gestión emocional de gestión de tus recursos de gestión de tus fortalezas de gestión de tus habilidades para enfocado hacia ese lugar dar ese salto yo cuando cuando hice ese cambio que me gusta hablar de ello porque realmente lo hice la primera hostia que me di fue porque ahora cuando el paso del tiempo desde esos puntos mirando atrás me doy cuenta de que no sabía hacia donde quería estaba haciendo un cambio de una huida de donde no quería estar que pasa cuando no sabes hacia donde vas ni siquiera sabes qué recursos como tú dices tienes porque como tampoco sabes a donde vas da igual entonces lo vas a aprender de una manera o de otra pero bueno yo creo que es mucho más potente si primero te preparas un poco eso es al fin y al cabo como tú bien dices hay dos hay dos cambios hay dos formas de cambiar hay una forma de cambiar que es huir de 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 donde estás de lo que tienes ahora mismo y que no quieres o ir hacia algo que deseas ese ir hacia algo que deseas suele ser más constante y más largo en el tiempo te permite mantenerte mucho más tiempo en el tiempo no sé si me explico mientras que la huida solo es como bien has hecho tú o como bien has dicho saltar saltar independientemente de lo que tengas o de cuáles sean tus recursos y eso a veces funciona y a veces te metes una hostia que flipas y aún así está también bien ¿por qué? porque eso es proactividad de la que hablábamos al final se trata de cambiar cuando dices ahora lo de saltar si yo tengo que contar como fue mi salto es como como estos dibujos del correcaminos que de repente llega un terapé y se te acaba y entonces saltas pero empiezas a caer por el barranco y te das una hostia con el árbol que está a la raíz con una piedra parece que paras pero tal y ahora y luego al final llegas abajo afortunadamente no te has matado o sea para habernos matado y como dices tú está bien también porque has aprendido un montón de cosas en el camino y te da la autoridad para decir oye igual antes de saltar mira a ver lo que tú dices si puedes hacerlo en avión si hay un paracaídas si tienes una fuerza de seguridad y todo eso que probablemente igual ya tú tienes guardado ahí en el trastero pero no lo sabes y esta es la parte del autoconocimiento y ver si quieres ir hacia ese barranco o hacia otro lado creo que lo has definido muy bien nosotros llevamos una mochila aquí en la espalda con todos nuestros recursos pero cuando te tiras así no miras lo que hay dentro de la mochila simplemente te tiras y ya está de la otra manera lo primero que haces es mirar que tienes en la mochila e incluso dices ay pues me falta tal cosa bueno pues voy a ver si la puedo conseguir antes de tirarme que bien oye un peligro que tenga indagar en querer desarrollar entendiendo que todos tenemos la inteligencia emocional pero que hay gente que tiene pues un área de mejora más grande o tal ¿cuáles son los peligros de indagar? yo creo que ninguno o sea siempre o sea ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te quedes como estás eso es lo peor que te puede pasar recuerdo un un ejercicio en uno de los talleres de Paco que aunque no nos hemos hecho a la vez probablemente sí sí ha coincidido en el que una serie de personas están como entrelazadas y cuando alguien se mueve de ese nudo incomoda entonces no sé si es peligroso a nivel sistémico depende de donde estés pues en tu trabajo en tus amigos ya ahora te he entendido sí sí claro el problema es como bien has dicho cuando estamos en un lugar donde todo el mundo nos conoce de una manera determinada que sabe cómo nos comportamos y tal de repente empiezas a cambiar ¿no? y empiezas a hacer cosas que la gente no termina de entender bien y que dice este tío es muy raro ¿no? ¿qué le pasa a este tío? eso es lo que genera ¿no? genera esas incomodidades pero lo curioso de eso es que de repente empiezas a conectar con gente con la que antes no hubieses podido conectar y eso te hace crecer como otros raros te hace crecer siempre entonces eso es muy interesante bueno la vida nos da compañeros de viaje que están un tramo de nuestro de nuestro camino y hay otros que están mucho tiempo y hay otros que solo están un ratito entonces bueno sí interesante pues no sé David me encanta o sea veo a la hora de charlar que tiene muchísimo muchísimos melones que abrir por mí estaría bien aquí hoy y sí que me gustaría venir a hablar a lo mejor más de un enfoque más pues cómo gestionar el síndrome del impostor desde la inteligencia emocional en el emprendimiento que esto es algo que todo el mundo que emprende se lo come cómo el miedo te impide salir de esa zona en la que tú estás o te impide avanzar teniendo un gran potencial me gustaría tratar más temas perfecto creo que con esto de hoy nos llevamos una una pincelada de lo que se puede de qué es la inteligencia emocional y cómo se puede implementar para para que la felicidad sea un medio para alcanzar nuestro propósito inmensamente agradecido a ti y nos vamos a volver a ver por supuesto yo agradecido al máximo de que cuentes conmigo para estas charlas porque me encanta me encanta que hablemos de estas cosas porque creo que es muy necesario que seguimos todavía en esa oscuridad ¿no? y esto es un poco como una vela que ilumina un poquito en esa oscuridad o sea que cuenta conmigo siempre esto es como si con este vídeo hemos devuelto una estrella al mar perfecto maravilloso muchas gracias David voy a dejar abajo el enlace a tus redes y a tu web y todo esto por si alguien quiere contactar contigo un abrazo gracias